Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Gracias, mi amor Acá está tu poncharelo, mi vida Poncharelo, mi amor, pero es que estamos en dos mujeres y un pepino Ay, de veras Lo que pasa es que quiero que vayamos a dar una vuelta en mota ¿En mota? ¿Qué es mota? ¿Qué me pasa? Ay, de veras Creo que es en... en meta O en mitad Ah, no, sí, ya, ya me acordé Es una vuelta en mata No se dice en mata Estúpido Se dice en moto ¡En moto! Rueda cámaras, retoma la escena, por favor ¡Rápido! Mil disculpas, señor director Le prometo que esto no se va a volver a repetor ¡Sigue rodando! Toma 15,230 Ay, de veras, mi amor Lo que pasa es que quería dar contigo Una vuelta en... 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 en moto ¿Y qué tal manejas moto, mi amor? Bien, bien Pero en mi juicio creo que manejo mejor Y... pero como ahora vamos a ir a alta velocidad Creo que mejor te vas a tener que poner una pantaleta Para que no se te alboroten los pelos Y aquí te traje una pantaleta Pantaleta, toma ¡Corte! ¡No! 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 ¡Dáselo! Mira, Johnny Aquí en el libreto No dice pantaleta Dice pañoleta ¡Dámela! 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 ¿Eh? Pañoleta Pañoleta La verdad Como agente motorizado Eras mucho mejor Pero aquí no sé qué estás haciendo ¡Que siga la escena! Toma 15.232 No, Juan Daniel Si yo no quiero montar en moto Yo lo que quiero es compartir contigo algo bello Como el atardecer del crepúsculo Mira, Tania Mientras a ti se te crespa el... atardecer Yo mejor me voy a ver al Comanche ¿Ok? Hola Comanche Qué bueno que te veo, mi amigo Dime, ¿qué noticias me tienes de Ana María? Ay, mi Johnny De Ana María no sé nada Pero por ahí andan diciendo las lenguas viperinas Que el señor Emilio La Rosca Ya ni te aguanta, hermano Porque con esa sonrisita de menso que tienes Para esconder tu pésimo español Pero si yo he tomado mi curso especializado De español sin barreras Digo sin barreras Mira, Johnny Ahí viene Ana María ¡Chín! Ya le está reclamando a Tania Oye, infeliz Así que tú eres la otra Sí, dijiste muy bien Era Porque a partir de la otra semana llegó a ser la esposa de Johnny Eso Si al productor no le da por alargar más la novela ¿Ah, sí? Pues toma esto ¡Ah! Y tú, rubia oxigenada Chúrate esto A ver a qué te sabe ¡Colmo! ¡Colmo! Digo, calma Calma, señoras No se peleen por mí Vamos a hacer una cosa equitativa Lunes, martes y miércoles Es para Ana María Jueves, viernes y sábado Es para mi Tania ¿Y el domingo? El domingo es para mi Comanche Vamos, Comanchito